Hola, voy a hacer un super reto Esto es un super reto Shani Bunny Shani Bunny, tengo que echarme Están todos estos chispos en la boca Y desde ahora ya No te lo coman, te lo voy a comer Shani Bunny Shani Bunny Shani Bunny Shani Bunny No, 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 no Shani Bunny 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 no te quedo cállate ahora si me pican el puto no te quedo no te quedo no te quedo